Simplemente al friso le vamos a quitar el brillo. Bueno, esto es una preparación, es una selladora para que después, cuando pintemos, la pintura agarre bien. Vamos a unificar toda la pared. Le vamos a dar un gris clarito, fino y elegante. Ahí, y tapamos toda esta zona, que ya pues, el paso del tiempo. Para mí, la brocha, te voy a preparar este ángulo y toda esta pared para ti. Estoy dentro de un armario y lo que quiero hacer es ahora empapelar todo este interior. Entonces, como necesito una recta, una vertical perfecta, lo que he hecho ha sido colocar una cuerda con un peso. Y así de esta manera puedo conseguir esta raya de aquí. Vamos a ir aplicando la cola en la pared. Bueno, también hemos cortado la tira de papel. Importante, siempre tenéis que cortar de sobra porque luego ya lo ajustaremos. Hay que dejar sobrante arriba y abajo. Bien de cola en toda la superficie. Primero tengo que presentar yo en la parte de arriba y vamos con la línea. Sacamos las posibles burbujitas y presionamos. Con un trapo también se podría hacer, pero con ese cepillito, pues mejor. Nos fijamos en la base de las cajas. Ahí está bien. Ahí está bien. Acercándonos sin superponer el papel. El papel lo recortaremos sobrantes cuando se haya secado. Perfecto. Y ahora seguimos. Vamos a crear unas baldas. A diferentes alturas las iremos colocando. Las baldas las creamos nosotros mismos. Agarra por ahí. O venga por aquí. Vamos a medir. A ver. 1,97. Aquí. Y a ver. Aquí. Agarra la sierra de Calar, Antonio. Venga. Y ahora, para unir estas piezas, vamos a colocar unos listancitos. Aquí a ras, Antonio. Y aquí dejaremos una zona libre y aquí también una zona libre. Y es que después, en la pared voy a colocar unos listones y ahí se apoyarán esos listones. Vamos a utilizar cola blanca. Empezamos. Después reforzaremos la unión. Fijaos, yo utilizo una clavadora de puntas, pero podríamos utilizar también unos tirosondos o unos clavos. Lijando, comienzo la transformación de esta mesa. Seguro que más de uno está pensando, pues muy bonita. No es A, pero esperad un poquito. Imprimación o selladora imprescindible. Si queremos que luego el esmalte se fije bien, cuando se ha secado la imprimación, pues ahora ya vamos con este verde aceituna precioso y vamos a ir aplicando poco a poco. Vamos a dar dos manos. Dos son totalmente necesarias. Fijaos en las baldas, para que tengan ese aspecto de robusto, de fuertes, lo que he hecho ha sido colocar un listón frontal y le da esa apariencia. Y ya, con dos tabletas cortadas a medida, conseguimos una encimera o sobre de mesa perfecto. Ahí. Cuando los hijos se marchan de casa, sus habitaciones quedan vacías. Nuestro invitado Antonio ha querido darle nueva vida a este espacio. El mayor cambio en este caso ha sido convertir un dormitorio en una sala agradable y acogedora. Mirad el resultado. Para empezar, hemos unificado las paredes pintando el friso y la pared del mismo color. Un gris azulado, cálido y confortable. El hueco reservado para el armario empotrado lo hemos empapelado con un estampado que imita antiguas cajas de vino. Además, hemos creado unas baldas de madera de pino a medida, para este rincón donde la televisión y los vídeos son los protagonistas. Enfrente, un sofá a juego con la pared que invita a disfrutar de la tranquilidad de la estancia. El toque de color lo tenemos en el centro del salón. Hemos pintado la mesa en verde oliva y hemos dado contraste colocando esta alfombra roja de pelo largo. Esta lámpara de pie ofrece una luz dirigida para la lectura y una agradable iluminación para zonas pequeñas. A su lado, una balda para colocar libros y enfrente, un conjunto de fotografías familiares. ¡Cuántos recuerdos vividos! Ahora sí, que hemos obtenido una sala sencilla y bien aprovechada. El rinconcito de nuestro dicharachero Antonio, que seguro que lo disfruta día y noche, sobre todo para gritar goles en los partidos de fútbol. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima!